La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre encuentro la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah, siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama, ah, ah, ah Ey, ey, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh, una bitch, una pitcher, ey, la juquilla, la switcher, ey, lo que queme la chicha, ey, ey La juquilla va pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas, eh No te digas la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah, siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama, ah, ay Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera, la calle prende en candela Y antes de fandarse, prefieres sola tocarse, eh, eh Parece colombiana, le dicen las falses, no necesito un hombre pa' ti hay que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Ay, ay, ay Y tendré la vida loca, yo siempre encuentro en la corriente Ay, ay, tú haces lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah, siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama, ah, yeah, yeah, ey Bad Bunny, ba, 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 ja, ja, ey, ey, tonny guys, tonny guys, eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, ba, 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 ey, ey Bad Bunny, ba, 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 Gracias por ver el video.